Vamos a empezar la winner final, están al revés, están Ivancito contra Luis, bueno en Sub-Zero rojo este. El mejor personaje, mejor mejor no hay, pero sí que hay 4 o 5 que son... El Erron Black, en Sub-Zero, Sonia, Keras y Noob Cyborg yo creo que son los mejores del juego. Y luego hay muchos que son top tier también, que podrían ser como Scorpion. Hay alguno que creo que nos hemos dejado, pero vamos sí. Sí, Scorpion, Jacky... Casi. Kasey. Son básicamente los rotillos. Hay bastante diferencia, pero en las primeras versiones siempre pasa. Que hay mucha diferencia de balanceo entre personajes. Es muy raro que una primera versión salga bien. Esa bola en la cara que se puede castigar, le entra el combo, le ha dado el breaker, no, no ha querido hacer el breaker. Bien, le mete el combo entero, que es bastante dañito, 300, si está bien. Pues de momento, cargando Ivancito, eh. El agarre de... Eso que dices tú, Ikuroda, es el agarre de... Es que es el agarre del... Pues se lo va a llevar aquí, ¿no? Sí, sí, aquí. Esto le mata, seguro. Es el agarre de Ikuroda, que le tira un cartucho de dinamita marca Acme. Han llegado los dos esperados al final, ¿no? De Winners. Sí, sí, yo esperaba que llegaran ellos dos. Y de momento se olía a Luis Marí, pero igualado. Le he tenido ahí, le he tenido ahí. Se ha adaptado bien. Te ha pillado las strings y todo eso. Pero bueno. Te gusta demasiado tocar, también. Sí, mi problema es que el... Que no sé cuál... Como no sé lo que ven y lo que no, toco y pillo. No, el error siempre es mola mucho. El error sí. Es verdad que es un personaje que te guste o no, pero al menos es mola. Ahí va, ahí se lo tira. Viendo mucho Fatal Blow en... La del online, es que es la del online. Mucha gente aquí, ¿no? Con el online. Bueno, el online en teoría va de lujo. Sí, va de lujo, pero online se hace basura. Ya, bueno, sí. A ver, eso siempre es así. Vaya bien o vaya mal. A ver, y además... Mal sonido del juego. Otra vez ha pasado. Bueno, pues ahora sí tenemos captura ahora cuando acaben en el combate. Sí, un momentito. Ahora paramos un momentito el combate. Ahora, ahora que han terminado. Sí. Bueno, espérate, si no que acaben en el combate. Sí. Sí, que acaben ya este y al para el user final lo cogemos para no molestarles. Para no molestarles ahí en medio el combate. Sí, se acaban directamente, se ríen tu puta cara. Pero es que es unos gilipolles porque te vendes. Sí, pero también te digo que es el peor del juego. Así que no te vas a rentar. Bueno, aunque a mí ahora no me lo ha parecido. Pero bueno, sí, sí. No, el problema es que por esto tiene huecos en todos los lados. Sí. Se puede tocar en casi todos sus strings. Es bastante malo. Ahí viene ahí, bueno, ese combito del BDB ahí va así como... Bastante una barrita de Raiden. Al momento ahí viene el teleport ahí para castigar. Pero bueno, no ha castigado. Lo suito que coge la iniciativa. Es agarre, mola bastante el agarre ese del Raiden. Pero está guapo. El Raiden este está bien. Es curioso. De la tontería del hielito. El hielito. Que no puedes zonear. Bien, ahí ese rol. Ahí quizás no se esperaba el castigo. De castigo ahí. Ya debería estar muerto. La string esta de agacharse. Ahí está con el... ¿Johnny? No, le veo. No es tan mal. Sin más, no mid tier. Mid tier, quizás. Sin más. No sé, lo mismo que hace Johnny lo hace mejor Sonya o Casey, ¿sabes? Pues suerte y curada poniéndote al 2 a 6 a este la vez, ¿eh? Bueno, este es más básico. Es más simple para aprender y tal. Sí que sí, empezar de cero. Este juego es muy fácil aprender a jugar. O sea, aprender tu muñeco. Pero aprender las bases del juego. Eso te lleva tiempo. Sí. Sí, el Doha sí que es más complejo en ese sentido. Para coger las bases. Lo que pasa es que el Doha... A ver, es lo que le pasa un poco a los juegos de 3D. Que si eres un poco casual, machacas y a tomar por el culo. Y te salen cosas. Lo que pasa es que aquí con las contras y demás. O sea, que para jugar de risas... En este juego lo de... Primero tienes que saber bien lo que hace tú. Como no sepa lo que hace tu personaje... Bueno, Mortal Kombat es divertido y tal, pero es eso, que es básico. Es aprenderte tu muñeco, las strings, lo que hacen los otros y ya está. Es más aprender el... Bueno, ahí, Luis Madrid se los... Más reconocimiento del juego que... Que de otra cosa en sí. Hacer el Fatality ahí... Bueno, está bien, que no me hayan hecho casi nadie el Fatality. El Doha... La verdad es que es divertido. Es muy divertido, pero eso es otro tipo de juego. Es más que aprenderte las bases del juego más complejo. Es un juego 3D y este es un juego 2D. No se pueden comparar realmente. Sí, pero bueno. O sea, este sería... Están los dos bien. Este se podría comparar al Street Fighter V, al... Alcoff. A ver, no se parecen en nada, ¿no? Pero... Pues si curada con Team Fighting Games vas a jugar a todos mal. Aquí te centras en uno. Sí, a menos que sea Sonic Fox, que no es el caso. Sí, no es el caso. No te veo yo el mismo... No te disfrazas, ¿no? No te veo yo el mismo talento, eh, Ikum. Que el Sonic Fox. Complicado ser ese tío. A lo mejor hay que disfrazarse. Es posible. Es el truco. Te haces furry y a lo mejor... Tú pruebas a pedirte al Sonic Boom disfrazado o algo. No, 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 no. No, 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 es eso que te echo, ¿verdad? Te echo del local. Vamos a ver, aquí ves, va. El culiao. Se ha cogido el culiao. Cuidado, eh. Ahí es el teleco. La primera es que vemos a Ivancito cambiar de muñeco. Y al culiao, ahí viene. El culiao. Sigue el combo. Bueno, este también. Este muñeco no es malo tampoco. No, tiene mucho daño y... Tiene buenos poques y tal. No es tan megozoso, quizá, como era en los anteriores juegos. Sí, pero bueno, sí, siendo fuerte. Es un muñeco decente. Es decente. Uy, va, se levanta ahí con el reversal. Ahí viene, ahí. A ver, no está mal cambiar porque le ha ganado bastante fácil, Luis. También creo que Luis está un punto encima de todos hoy. Sí. No, ha viciado, ha viciado. Una pena que no haya venido Vegapito o gente de Mufasol a ver que hubiese pasado. Pero Luis tiene ahí buen nivel. Sí. Este es un juego muy Vegapitil, por así decirlo. Sí. Y ha viciado también, aunque luego te dirá que no. Sí, sí. La típica... La típica... No, no. Que el otro día el cabrón me hacía perfect vlog, ¿sabes? Sí, no, no. Está clarísimo. Es la de siempre, Vegapito. Me hacía perfect vlog y el launch, ¿sabes? O sea, eso si no lo de los miras no te lo haces. ¿Hacías? Y bueno, aquí con los... Qué turbios, ¿no? Los tíos estos de atrás. Los baracas. Los baraquillas. De hecho, le puedes tirar un barac a la cara. Sí, se está iluminando ese que está sentado. Sí, sí, le puedes tirar el barac a la cara. Bueno, en el 10 te podías tirar... No era en el 9, te podías tirar a la vieja. Sí, yo creo que ahora mismo... A ver, Fasol es muy bueno, pero... A ver, me gustaría verle. Claro, es que así sin verlo jugar, pues no sabía. Habría que verlo. Pero claro, es que el Madrid también tiene un nivel muy bueno. Que Luis podría ganarle perfectamente, ¿eh? Sí, sí, claro. En la Chelsea va a caer el de verdad. Qué desgraciado. En este, ¿cuál es el que tiras a la vieja? ¿En el 9? En el 10, ¿eh? En el 10 tiras a la vieja. En el 10 tiras a la vieja. Tenía un brutal hit. ¡Oh, el Mercy! ¡La ha hecho el Mercy! ¡El Mercy, qué me digo! ¡Qué cabrón! A los Sonic Fox. Te haciéndole el Mercy. Lo puedo permitir porque le queda mucha vida, pero... Bueno, aquí... Espérate, que como pierda... No pensamos que íbamos a ver un Mercy, pero sí, ¿eh? La risa, sí. Le ha dado la oportunidad. Ah, no, ahí el Overhead. La verdad es que los Mercy se van a hacer cuando va bastante sobrado de vida, ¿no? No vas a tirártelo ahí... No, no, o sea, si está justo, evidentemente, no eres... No te la vas a jugar a los Borretar. No, está gracioso, eso está bien. Ha sido... Ha estado bien, ha estado bien ahí el... Sí, ha divertido un momento Mercy, ¿eh? Sí, toma, y luego te clavo la cabeza en la estaca ahí, toma ahí. Pues aquí Sub-Zero wins. Se lleva el tercero bastante fuerte. Está bien. El segundo... Y bueno, pues ahora... Toca con Ardult, ¿eh? Sí. Ardult contra... Bueno...